Hoy, esta mañana, Mi enseñanza es tocante, manteniendo la fe, manteniendo la fe, y vamos a ver la palabra nuevo, nueva, va a salir varias veces en las porciones bíblicas que vamos a leer, y en el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento originalmente se escribió en griego, y de ahí se tradució a diferentes idiomas, uno de esos idiomas siendo el español, como el inglés, y muchas veces hay palabras que, esto pasa mucho en inglés, en inglés o en español solamente hay como una palabra que usamos, pero en el griego pueden ver como cuatro palabras, tres o cuatro palabras que usan para una palabra que nosotros usamos, Uno de esos palabras es como la palabra amar o amor, en el griego se habla del amor agape, que es el amor que Dios tiene para nosotros, que es incondicional, Hay, en el griego se habla del amor phileo, que es donde es un amor fraternal, un amor entre hermanos, y ya hay otros, creo que hay otros dos palabras para amor en el griego, Nosotros hoy esta mañana vamos a ver la palabra nueva o nuevos, y en el griego hay dos palabras que normalmente en el Nuevo Testamento se usan para hablar de algo nuevo, Primer palabra es la palabra neos, que se oye un poco similar a nuevo, neos, y de allí esta palabra quiere decir algo que es joven, algo que apenas apareció, Es como, hoy es la presentación de niños, y en este servicio vamos a presentar a Raquelita, Raquel Rose, y Raquelita es la miembra nueva de la familia, Aunque ya tiene seis meses, todavía sigue siendo nueva, ya cuando ya está de mi edad nadie va a decir, oh, she's new, right? Y yo me río porque me recordaban estos días que mis sobrinos cuando eran babies, right? Todo lo que ellos hacían, oh, you know, like that, entonces cuando ellos iban aprendiendo a caminar y todo, y que me, oh, he's so cute, mira, you know, Y yo de ahí les decía, yo tengo más de 30 años caminando y nadie dice nada, you know, like that, O cuando empezaban a contar, uno, dos, tres, cuatro, y yo tengo más de 30 años contando y nadie dice nada, pero oh, the baby does it, like, oh, he's so smart, right? You know, like that. Pero neos, eso se refiere a eso, es la palabra que Pablo usa cuando le escribe a Timoteo y habla de su juventud, esa es la palabra neos. La otra palabra para nuevo, que es la palabra que vamos a ver varias veces, es la palabra kainos, vamos a ver de que en el cielo se trata de kainos, right? Se trata de algo nuevo que nunca se hace viejo, siempre se mantiene brillante, vivido, fuerte, fresco y como que si nunca se gasta, right? Cuando Juan escribe Apocalipsis, Juan era un preso en la isla de Patmos, la iglesia estaba pasando por mucha persecución, mucho sufrimiento, mucha opresión y opresión sobre la iglesia. Estos eran los tiempos cuando agarraban a los cristianos y los llevaban a los coliseos y soltaban a leones o a osos y por entretenimiento, la gente miraban a los cristianos ser asesinados, a veces los mataban, les cortaban la cabeza, a veces los hirvían en agua caliente y estos eran estos tiempos. Había un rey, el rey Nerón y Nerón odiaba a los cristianos y hubo un incidente en Roma donde hubo incendio y hubo un mucho, gran parte de la ciudad se quemó y la gente culparon a Nerón y lo que Nerón hizo es que él culpó a los cristianos, entonces la gente atacaron a los cristianos y esto era algo muy común, era algo muy común, entonces cuando Juan escribe Apocalipsis, esos son los días en que estaba el pueblo, es más, sabes que yo les dije vamos a 21, pero vamos a capítulo 2 para que leen lo que Jesús le dice a una de las siete iglesias que existía cuando Juan escribió esta carta y esto lo encontramos en el capítulo 2 versículo 8 dice y escriba al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero el que estuvo muerto y vivió dice esto, Cristo dice yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza pero tú eres rico y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son sino sinagoga de Satanás no temas en nada lo que vas a padecer y aquí el diablo, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seas probados y tendréis tribulación por diez días, que dice sé fiel hasta la muerte, que nos dice el Señor hoy esta mañana, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida y a eso nos detenemos de decir gracias Cristo Jesús, gracias por la corona de la vida que nos espera pero hay que permanecer como fiel hasta la muerte, hoy las noticias no te hablan de esto pero el grupo más perseguido en todo el mundo, en el mundo global son los cristianos la semana pasada dije que aquí en Estados Unidos Dios nos tiene bien chiflados y a veces no entendemos lo que está sucediendo en otras partes del mundo pero ahorita los cristianos se están desapareciendo en partes de Asia, en el Medio Oriente, en partes de la África donde los están matando simplemente por ser cristianos y en esta nación que fue fundado por cristianos, principios bíblicos o como decimos en inglés judeo-cristian values, valores del judaísmo y el cristianismo estamos viendo más persecución en unos años, en unos dos o tres años vimos baleceras que sucedían en iglesias verdad, un loco anglo entró a una iglesia de morenos y baleció a varios en esa iglesia y de ahí un moreno entró a una iglesia de anglos y baleció a varios allí no hace mucho tiempo atrás que aquí afuerita de San Antonio, Texas hubo un incidente de un loco que entró y aún a él lo mataron allí en la iglesia y eso hemos visto varios diferentes incidentes unos años atrás cuando creo que fue en los primeros años que estuvimos en este santuario había una iglesia por aquí por el Curtis la esposa del Cordero se llamaba esa iglesia y uno de sus miembros se volvió loco o no sé qué pasó pero sacó ahí una pistola y le dio un balazo al pastor de los jóvenes al pastor, a una señora y de ahí se quitó la vida allí en el estacionamiento y eso sucedió como en los principios del 2000 sabemos que hay persecución aún en esta nación en estos días lo hemos visto con lo que ha pasado con el coronavirus cerraron a las iglesias cuando el primer derecho guardado por la constitución o los derechos que son guardados por la constitución es el derecho de adorar y cerraron a las iglesias y en estos días gloria a Dios que vivemos en Texas gloria a Dios por el gobernador de Greg Abbott que ha dicho las iglesias pueden regresar y es más las iglesias pueden regresar sin restricciones pero nosotros usamos restricciones para cuidarnos y cuidar a sus familias pero hay estados donde todavía no permiten las iglesias a regresar y les ponen restricciones fuertes en estos días en el estado de Nevada solamente permiten 50 personas por servicio 50 personas pero los casinos están abiertos a 50% de capacidad quiere decir que si un casino puedes recibir mil personas están permitiendo 500 personas entrar pero si una iglesia tiene asientos para 2 mil o 3 mil personas solamente permiten 50 personas a entrar y esto fue un caso que fue al corte supremo y no juzgaron al lado de las iglesias sabemos que viene persecución en contra de las iglesias y anoche leía un artículo no sé cuántos saben pero en Portland, Oregon ahorita los protestas están bien pesados ya el gobierno federal ya ha entrado porque están tratando de destruir un corte federal y antier quemaron una bandera y con esa bandera de Estados Unidos muchas biblias y sabemos que hay un afrente que viene en contra de la iglesia les voy a decir algo del presidente no debemos de odiar a ningún presidente no importa el partido pero en los últimos 4 o 5 décadas la iglesia no ha tenido un mejor amigo del presidente que tenemos ahorita que está luchando por los derechos de las iglesias y yo conozco a una señora que es consejera del presidente y ella nos platicó a varios pastores que cada vez que el presidente sale a dar un speech a dar una plática hay un él tiene un grupo de pastores en un cuarto enseguida de él orando y intercediendo por él porque aunque no es un hombre de gran fe tiene él el entendimiento que hay una guerra espiritual sucediendo no estamos de acuerdo con todo lo que hace no estamos de acuerdo con todo lo que dice porque dice muchas cosas pero si es el presidente que Dios ha puesto para esta hora y debemos de estar orando por él we should be praying for him ok well a través de los últimos semanas y ustedes me esperan en Apocalipsis 21 ahorita llego allí he estado hablando de la vida y si hablamos de la vida también he estado hablando de la muerte y la muerte significa no que se terminó todo sino que la muerte significa que vas a otro a otro mundo podemos decir a existir a otro lado que conocemos como el cielo y el cielo se trata de la presencia de Jesús el cielo se trata de la presencia de Dios que es lo que hace el cielo hermoso que Dios está presente allí que allí está nuestro Señor Jesús Apocalipsis capítulo 21 versículo 1 dice vi un cielo como era el cielo nuevo y una tierra como es la tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más quiere decir que este mundo va pasando así como nuestro cuerpo se va pasando pero va a haber un nuevo cielo y una nueva tierra dice el versículo 2 y yo Juan vi la santa ciudad que dice allí la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido como va a ser Jerusalén nueva va a venir una nueva Jerusalén que va a descender esa es la razón porque cuando oro para despedirnos ustedes me oyen que yo digo el año que viene en Jerusalén la razón que yo oro y digo eso el año que viene en Jerusalén son por dos razones uno primeramente es que el año que viene vamos a ir a Jerusalén los que no dijeron amén no te estés quejando yo quería ir te di oportunidad es que pastor no tengo papeles quien anda hablando de eso hubieras dicho amén y se arregla así pero no dijiste amén no te quejas ahora si quieren decir amén no, no, no ya es too late yo sé que unos dicen no pastor yo no quiero ir no por los papeles porque le tengo miedo al avión eso yo entiendo te enseño las fotos y los videos pero también la razón que digo el año que viene vamos a Jerusalén se me dormieron y vamos a decir que el año 2021 y ese es mi plan que ya que pase todo esto podemos ir el año 2021 vamos a ir a Jerusalén pero cuando regresamos el primer servicio cuando regresamos van a oír que voy a orar y voy a decir somos del pueblo que decimos que el año que viene en Jerusalén y unos van a decir pues apenas regresaron es porque yo no simplemente estoy hablando de Jerusalén el capital de Israel el capital de Israel sino que estoy hablando de que cada día que pasa cada año que pasa nos estamos acercando a la nueva Jerusalén we are growing closer to the new Jerusalem si no pasó en el 2020 puede ser que en el 2021 nos vemos en la nueva Jerusalén y si no es en el 2021 puede ser que en el 2022 nos vemos en la nueva Jerusalén y si no es en el 2022 puede ser que es en el 2023 oh me recuerdo de que más antes cantábamos oh Jerusalén que bonita eres calles de oro mar de cristal oh Jerusalén que bonita eres calles de oro mar de cristal por esas calles yo voy a caminar calles de oro mar de cristal por esas calles yo voy a caminar calles de oro mar de cristal oh Jerusalén That's where we want to be, is where we want to be. Okay, okay, okay. Calm down, pastor. I will. Versículo 3 dice. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él, hablando de Dios, morará con ellos, hablando de nosotros. Y ellos, nosotros, seremos su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Oh, gracias. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Oh, por eso en los funerales nos gusta cantar. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo. No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y cuando nos vemos los redimidos, allá en el cielo, alabaremos al Señor. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo. No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y cuando nos vemos los redimidos, allá en el cielo. Allá en el cielo, oh, alabaremos al Señor. Gloria a Dios. Versículo 5 dice. Y el que estaba sentado en el trono, dijo. He aquí, yo hago, ¿qué es lo que hace? Nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, es done. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuvieras sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Unas semanas atrás aprendimos del árbol de la vida. Hay una fuente donde el que tiene sed, el que desea la presencia de Dios, gratuitamente Dios te permite beber de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. El que venciere. Ocho. Pero los cobardes y incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idóletras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero para nosotros, versículo 7, una vez más, el que venciere heredará todas las cosas. Y yo, heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Déjame decirte que este es el momento de no rendirte. Yo sé que vivemos en tiempos difíciles. Hay muchos aún en la iglesia que tienen miedo, que tienen temor. Que el coronavirus y que el ataque a la iglesia y el gobierno y que cuando nos chequean la temperatura, que este, que el otro y todas estas cosas. Tú pon todo eso al lado y mantén tu mirada en Cristo Jesús, porque algo nuevo viene. Algo nuevo está veniendo para nosotros. Van a Isaías capítulo 40. Vamos a ir a Isaías capítulo 40. Empecé hablando de la palabra nueva. Cainos, que quiere decir algo que no tiene duración, no es meramente duración, sino que es la calidad. Es como viendo al futuro, es algo que es brillante, vivido, fuerte, fresco, algo que como que no se ha gastado. Y es importante que nosotros entendemos que esto es lo que nos espera, aún después de la muerte. La muerte no significa que se terminó todo, esto nos espera después. Cuando yo digo, vamos a Apocalipsis, hay gente en la iglesia, nada más o en Apocalipsis. Les da miedo. Nunca lo han leído, pero les da miedo. La gente me manda muchos videos, pastor tú tienes que ver este video, y tienes que ver este video. Yo les quiero decir, tienes que leer la Biblia en vez de andar viendo tantos videos, pero ok. Pero, oye, a muchos de ustedes les gusta andar allí, andan bien asustados por todos los videos que andan viendo. Nomás porque está en el internet, no quiere decir que es verdad. Eso yo lo leí en el internet, Abraham Lincoln lo dijo. Pero, noten cuando hacen un video y hablan de profecías, ¿cómo dicen Apocalipsis? ¿Sabes cómo dicen Apocalipsis? Apocalipsis. Y dice Apocalipsis. Se andan riendo, ¿por qué? Porque es verdad. ¿Y por qué lo dicen así? Porque te quieren meter miedo. Recuerda que la iglesia, cuando se escribió Apocalipsis, en los capítulos 2, capítulos 3, se escribía siete iglesias que existían en esos días. Ellos estaban pasando por gran persecución. Aún lo leímos allí en la iglesia de Esmirna. Apocalipsis no se escribió para asustar a la iglesia. Sino que Apocalipsis se escribió para animar a la iglesia. Apocalipsis no se escribió para asustar a la iglesia, para meterle temor a la iglesia. Sino que se escribió para animar a la iglesia. Y la iglesia cuando empezaron a leer y meditar en las promesas que había en Apocalipsis. Déjenme decirles que no le tuvieron miedo a la muerte. Y un teólogo, en el segundo sigla, dijo esto, dijo, La sangre de los martes son las semillas de la iglesia. La sangre de los martes son las semillas de la iglesia. Y lo que él quería decir era que más que mataban a los cristianos, más crecía la iglesia de Cristo Jesús. Oh, man. Este cuerpo se va desgastando. Cuando yo cumplí 40, es cuando me di cuenta que me estaba poniendo viejo. Ya no podía comer pizza, hamburguesas y tacos al pastor, como más antes me comía pizza y hamburguesas. Sigo comiendo pizza, hamburguesas y tacos al pastor, pero ahora limitado. Limited, ¿verdad? Más antes me comía un maranito, la maranita y diez de sus hijos, ¿verdad? Una docena. Ahora, pues nomás me conformo con la mamá y el papá. Y digo, it's limited, ¿verdad? You know, like that. Este cuerpo se va desgastando. ¿Les voy a decir algo? No les quería decir, pero les voy a decir. Yo tengo visión como Superman. I mean, como una águila. Y yo les decía, año 2020, el año de visión. Pues, ¿sabes qué? Este es el primer año que creo que voy a tener que ir y agarrar lentes. Me estoy poniendo viejo. Es más, tuve que comprar una nueva Biblia, porque alguien en mi otra Biblia hizo las letras más pequeñas, y este lo tiene más grande. Aquí en la pantalla me lo ponen grande también. Pero mira lo que nos espera. Dice Isaías, capítulo 40, versículo 30, dice. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán, ¿qué tendremos? Nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Y nosotros decimos, amén, 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 amén. Amen to that. No en este servicio, yo no sé por qué, pero en el servicio anterior, cuando pasé de allí aquí con el púlpito, oye, que acá andaba. Out of shape, decimos en inglés. Me fatigué. So fui allá para darle oportunidad a Julio cantar un poquito más, para ir allá a agarrarme. Catch my breath. Pero en el cielo eso no va a existir. Después de esta vida, cuando tú mueres, tú no paras de existir, tú vas a seguir existiendo. Y de ahí vas a resucitar y Dios te va a dar un cuerpo nuevo. Y ese cuerpo que Dios te va a dar, va a ser un cuerpo glorioso. Un cuerpo glorioso. Allí no van a haber problemas del corazón, que la alta presión, que azúcar en la sangre, que me duelen las rodillas, que me duele el corazón, que me duele la cabeza. No, no. Nada de eso va a existir. Vas a correr y no te vas a cansar. Vas a caminar y no te vas a fatigar. Es algo glorioso que nos espera. Something glorious that awaits us. Vamos a terminar en Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Para meterles un poquito de miedo. Les voy a decir algo de ese cuerpo glorioso que te espera en Cristo Jesús. Cuando crucifican a Jesús, los evangelios nos enseñan que los discípulos tuvieron miedo. ¿Cómo no? Dijeron, si esto lo hicieron a Jesús, ¿cuánto más nos van a hacer a nosotros? Y se encierraron en un cuarto y dice allí, con la puerta cerrada por temor, tenían miedo. Pero allí en ese cuarto se les aparece Jesús y les dice, pasa a vosotros. Ahora, unos dicen, pues se apareció un fantasma. No fue fantasma porque cuando estaba Tomás, ¿qué es lo que le dijo Jesús a Tomás? Eh, Tomás, tú dijiste que no ibas a creer hasta que miraras, que no ibas a creer hasta que metieras tus dedos por donde pasaron los clavos, pues métele el dedo chiquito. Fue un cuerpo glorioso. Es más, en otra ocasión, Jesús comió con los discípulos después de haber resucitado. El cuerpo de Jesús después de la resurrección fue tan glorioso que sus discípulos, los apóstoles, que tenían miedo de que a ellos también los iban a crucificar. Después de ver Jesús y después de haber pasado 40 días con Él, ¿sabes qué es lo que hicieron? Fueron a los mismos allí en Jerusalén que habían matado a Jesús y les predicaron lo que nosotros debemos de siempre predicar. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Jesús vive, Jesús vive, Jesús vive. No le tengas miedo al coronavirus. No le tengas miedo a la persecución que va a venir en contra de la iglesia porque va a venir más persecución a la iglesia. Si no hubiera ganado el presidente Trump en estos años hubiéramos visto cosas peores que están esperando a venir a la iglesia. Él solamente lo detuvo cuatro años. Si Dios permite quizás lo detiene otros cuatro años pero vienen cosas horribles en contra de la iglesia aquí en Estados Unidos. No debemos de tener miedo. We should not be afraid. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Cómo vencieron? ¿Cómo pudieron permanecer fiel hasta el fin? Vemos tres cosas. Lo primero es que tenemos que entender que hay poder en la sangre de Cristo. ¿Vale? Hay poder en la sangre de Cristo. There is power in the blood of Jesus. En su muerte y resurrección hay poder. La segunda es que tenemos que guardar nuestro testimonio. Guarda tu testimonio. este es el momento más que nunca que debemos de guardar el testimonio. Porque uno de dos cosas cada día se nos acerca. Te vas a morir o la venida del Señor. Cada día que pasa, cada semana que pasa, cada mes, cada año que pasa nos acercamos más a la muerte o a la venida del Señor. Y mientras que unos tienen miedo, nosotros debemos de caminar con alegría porque tenemos esperanza en la vida eterna que es prometida por medio de Cristo Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo. Guarda tu testimonio. No avientes la toalla. No te alejes del Señor. Entrégate más a las cosas de Dios. Y de ahí vemos que no menospreciaron sus vidas. No ames esta vida más de la que está por venir. No ames esta vida más de la que está por venir. Ama la vida nueva, la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús. Voy a terminar con esto. Tú tienes allí una camioneta, vamos a decir es un 2005, 15 años. ya ni trabaja el aire condicional. Tu aire condicional es el vidrio que abajas. Y si quieres high, abajas el otro vidrio también, ¿verdad? 200 mil millas, ya le vas a pegar a 200 mil. Y agarras un trabajo, 45 minutos o una hora de aquí y tú dices, man, yo no sé si lo voy a hacer en esta camioneta. vas a la agencia, vamos a decir en este caso, vas a la agencia de Ford y vas a la agencia de Ford para comprarte un, te vas a esperar para noviembre, para comprarte un 2021 Ford F-250 nuevecita y lo vas a pagar cash. Hay unos que les gusta la deuda, por eso no dijeron amén. They like to be in there, I can't help you. Lo vas a pagar cash. King Ranch Edition, el piel de lo mejor de lo que hay. Cuando prenden el aire, te enseñan un botón, cuando tú le planas a ese botón, aire fría sale de los asientos. We need that in Texas, lo necesitas en Texas. Un día nos vamos a despedir de este cuerpo. Déjame decirte algo que no va a pasar en el cielo. Nunca vas a decir cómo extraño ese cuerpo que tenía inagrecida. Y es más, si te pudiéramos llamar y decir regrésate, tú dirías no way, pero te espero aquí. Y solamente hay una manera, un camino para ir al cielo y es por medio de Cristo Jesús. Dios Padre, yo pongo este pueblo en tus manos. Pongo radio, aleluya, las redes sociales en tus manos. Te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a mantener la fe, a confiar en la sangre de Cristo, a guardar nuestro testimonio y a menospreciar esta vida sabiendo que hay una vida nueva que nos espera en Cristo Jesús, vida eterna. El que no te conoce, Dios Padre, yo pido que esta mañana salgan buscándote por medio de tu Hijo amado, Cristo Jesús, quien es el único camino, verdad y la vida. y te damos a ti la honra y gloria y honor. En Jesus name, amen, amen, amen. aplausos en el cielo, y te damos a ti la honra y 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 a ti la honra